Son las 10 y cuarto de la noche de un sábado y estoy acá en mi casa solo y no pienso hacer nada. Es que a mí no me hace falta salir a bailar para pasarla bien. Yo en mi casa la paso muy bien, yo en mi casa me divierto. Yo la paso muy bien conmigo mismo, en serio, me divierto mucho. Ya no estás más a mi lado a corazón, que en el alma solo tengo soledad. Chica, hola a cualquiera. Cualquiera de lo que te dice hola. No, porque... Aparte, o sea, es cualquiera, porque... ¿Cómo te voy a decir eso? A veces creo que... Que al rock es como que le falta rack. Falta rack, rack, rack. Esa le falta. Rack. Yo creo que la juventud está como un poco perdida. Porque, primero, para salir a divertirse, uno se tiene que divertir consigo mismo. O sea, mucho, yo me tengo que divertir conmigo mismo para salir a divertirme después. ¿Cómo me gusta lavar platos? Me encanta colgar ropa. Me encanta limpiar la heladera. Lo que pasa es que yo no tengo muchos amigos. Y los que tengo están casados, o no salen, o no me llaman, o se cuelgan. ¿Viste? O sea, es... Es muy feo cuando uno se siente sobre en el mundo, también. Porque... ¿Qué sé yo? Es como que al mismo tiempo... Por ejemplo, ¿sí? ¿Hola? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, sí, acá, en casa, ya... ¿Cómo? Ah, no, hoy no voy a poder salir, eh. No, no porque tengo un cumpleaños. Sí, de una amiga. No, no, no la conocés. Sí, está buena. Sí. Bueno, dale, cualquier cosa, si salgo temprano, o hacemos algo, te mando un chat, un BBM, no sé, una paloma mensajera. Dale. Dale, dale, tus cosas, ¿todo bien? Bueno, buenísimo, che. Dale, 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 te mando un abrazo. Chau, chau, nos vemos, chau. Se cuelgan, se cuelgan y no me llaman, mis amigos, ¿no? ¿Es? ¿Cómo andas? Sí. Ah, bueno, mira, al final, ah, mirá que bueno. No, yo la verdad ya me estaba por ir a dormir, ¿viste? Porque no me siento muy bien y... estoy medio enfermo, no se que me pasa no, ya estoy en la cama ni vengas porque ya no voy a dormir en 2 minutos porque ya estoy con el pijama no se debe ser el gripe que se yo no se tengo como la garganta tomada ok, o sea, está bien me gusta estar solo, la verdad es que disfruto mucho estando solo no es que no me llaman pero pero yo antes no era así o sea, a mi me gustaba estar con gente antes y me gustaba salir lo que pasa es que, bueno es como que mi cuerpo generó como una defensa contra eso porque antes mis amigos y mis amigas me dejaban todo el tiempo colgado, cuando tenía 15 años me dejaban todo el tiempo colgado y yo tenía ganas de estar con gente tenía ganas de estarlo con ellos pero me dejaban colgado y me iba a dormir un sábado a la una de la mañana con toda la pincha puesta y el perfume, viste, y todas las ganas acumuladas y me iba a dormir entonces es como que durante todos esos años mi cuerpo generó una defensa y ahora ya no quiero estar con nadie no tengo ganas de que nadie venga a mi casa ni yo ir a la casa de nadie me gusta estar acá tomarme una birra y hacer pelotudeces estar tranquilo y solo me gusta eso si como que no vamos boluda boluda sos una sos una forra sos una forra como que no vamos por que no vamos boluda no sos rat no sos un rat mentira Flavia no te sentís mal mentira boluda mentira nada boluda que tipo Flavia no va vos vas como que no vas tampoco boluda tipo sus vidas no son RAK no son RAK son unas forras boluda son unas forras nada chicos Aparte, salir ya fue, o sea, salir ya pasó de moda, yo no me voy a encerrar en un 300 metros cuadrados, cagado de calor, pagando una birra, una latita de birra, 20 pesos, cuando la genie que en del litro me sale 10 en los chinos, o sea, me parece totalmente ilógico salir, ya pasó de moda, es como que está de modé, ¿entendés? Entonces prefiero, o sea, aparte, ¿todo esto para qué? Para ver si logro que alguien me chupe un poco la pija, punto, o sea, prefiero quedarme en mi casa, comprarme 3 birras en los chinos que valen 30 pesos, y me quedo con la plata en el bolsillo, tranquilo en mi casa, fresco, solo, sin presiones de nada, y de última, después me bajo unos videitos y me clago una paja, o sea, ¿cuál es el problema? Ya pasó de moda salir, aparte, yo no estoy pensando todo el día en un par de tetas y un culo, o sea, no soy tan pajero. Que buena concha, que bueno culo. Uy, que buena tetas. Uy, que bueno culo. ¿Vamos a ver las tetas que tenía esa niña, boludo? Tenía tetas tipo pati, boludo, que... Puta, te dan ganas de hacerte un sanguchito, boludo. Y el orto, ¿vamos a ver el culo que tenía, boludo? Tenía un culo, pero era como que pa, 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 entraba sola, boludo. Chicos, yo estoy para otra cosa. Como te estaba diciendo, estoy un consternado con todo lo que está pasando. María Chusera te echó su chosa y un jardín... Te pregunto, María Chusera, tú te echas su chosa o te echas la ajena. María Chusera, tú te echas su chosa o te echas la ajena. No, yo no te echo mi chosa ni te echas la ajena. Yo te echo la chosa de María Chusera, boludo. Yo soy un hombre de 27 años, boludo. Ya dejé la joda, ya dejé la gilada. Yo soy un hombre serio, soy un chabón serio, ¿entendés? Ya no sé todo, me dijeron de ella, me dijeron su vida, en verdad me dan pena. Si tú te crees que con mis brazos cruzados yo me quedaré. Me miro al espejo, me peinó y me maquillo, me estuve corto, ¿sabes lo que te digo? Yo soy un hombre serio, me dijeron su vida, en verdad me dijeron su vida, en verdad me dan pena. Me gusta hacer videoclips, por ejemplo Hoy es mi vida en rock A veces es como que, no sé, no entiendo el mundo El mundo es como, al mundo le falta rack Es como que al mundo le falta rack Yo siento eso, que el rack es como que se está extinguiendo el rack O sea, el rack es, el rack es todo, el rack es, es rack ¿Entendés? El rack es rack Y a veces es como que mi vida no es rack Hago las cosas bien Soy rack, soy rack, soy rack, soy rack Amor, pongo los videos Siii Este rack, nena, este rack Esto es de un curioso motor De humanidad Y te juro, soy re feliz en mi casa Soy re feliz estar tú solo Te juro, soy re feliz en mi casa Y te juro, soy re feliz en mi casa No te juro, soy re feliz en mi casa Gracias.